A ver Tito, cuéntame, ¿qué es el amor? El amor es una magia, una simple fantasía Es como un sueño y al fin lo encontré Es como una luz que se esparce por el alma Libre corre como el agua hasta que llega el corazón Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré El amor te ciega Aunque a veces te engaña El amor es pureza Si es que a alguien tú amas El amor te atrapa Y de nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar Amar Y al fin lo encontré El amor te ciega Y al fin lo encontré Aunque a veces te engaña El amor es pureza Si es que a alguien tú amas El amor te atrapa Y de nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar Amar Iba creciendo y creciendo Como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo Es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré Iba creciendo y creciendo Como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo Es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré El amor te ciega Nunca a veces te engaña El amor es tu reza Si es de alguien tú amas El amor te atrapa Y de nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar Amar El amor te ciega Aunque a veces te engaña El amor es pureza Si es de alguien tú amas El amor te atrapa Y de nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar 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 El amor es una magia Una simple fantasía Una simple fantasía Es como un sueño Y al fin lo encontré Y al fin lo encontré Es como una luz Que se es de alguien tú amas Que se esparce por el alma Libre corre como el agua Hasta que llena el corazón Tito el bambino Y Jenny Rivera Porque el amor no conoce fronteras 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 El amor no conoce fronteras